El gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza unas vacaciones seguras para la población con el despliegue de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil. El Consolidado de Emergencias del 1 al 3 de agosto señala que se han registrado 166 accidentes de tránsito, que han dejado 4 fallecidos y 94 lesionados. Además, 30 conductores han sido detenidos por encontrarse en estado de ebriedad. Fortalecer las acciones de prevención ha sido uno de los objetivos del gobierno del presidente Nayib Bukele. Por esta razón, se ejecuta este plan que incorpora 50.000 talentos humanos, a fin de garantizar que la población disfrute esta temporada de todas las opciones turísticas, dijo el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. Nueve rescates acuáticos, dos simples y siete profundos. También se reportan cinco incendios estructurales, dos emergencias por fugas de gas propano y seis incendios en vehículos. Como parte de las emergencias reportadas en el tercer balance del plan Vacación Agosto de 2024 brindado por las autoridades. Para este lunes, se tiene previsto incrementar la presencia de las diferentes instituciones que participan en el Plan Vacacional, específicamente en el Centro Histórico de San Salvador por las actividades religiosas programadas. Esperamos que con el trabajo que realiza el gobierno del presidente Nayib Bukele estas vacaciones sean recordadas como una fiesta y no como una tragedia, remarcó el gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy. Más de 50 mil talentos humanos trabajan en las diferentes áreas establecidas. Garantizar bienestar de turistas nacionales y extranjeros que visitan los sitios turísticos del país. Parques, playas, restaurantes, bosques, hasta centros comerciales son monitoreados por Protección Civil para brindar una respuesta inmediata en caso de ser necesario. Señor director general de Protección Civil, señor director general del Cuerpo de Bomberos del Salvador, apreciables amigos de los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil, apreciables amigos del Cuerpo de Bomberos del Salvador, público que nos visita en este parque, amigos de la prensa y personas que nos sintonizan a través de su señal. Como gobierno del presidente Nayib Bukele nos seguimos esforzando 24 horas sin parar, indescansables, hasta alcanzar nuestro objetivo y es que culminemos el periodo vacacional con la menor número de incidencias en todos los espacios de alta concurrencia propios del periodo de descanso. Es de esa forma que más de 50 mil talentos humanos de las diferentes instituciones que comprenden el Sistema Nacional de Protección Civil y otras vinculadas estamos empeñados con la mayor disposición, así como lo instruyó nuestro presidente Nayib Bukele para que cubramos a lo largo y ancho de todo el territorio aquellos parques, playas, bosques, restaurantes, centros comerciales, carreteras y todos aquellos lugares que ahora más que nunca ya a las puertas del de los puntos más álgidos en el tema de vacaciones, estamos hablando de los de los días de mayor concurrencia, específicamente el domingo, lunes y martes, podamos destacar la mayor cantidad de personal y talento humano para garantizar un solo objetivo y es el merecido descanso en total tranquilidad y seguridad de todos los habitantes. Ahora que somos el país más seguro de América Latina, por supuesto, el reto es mayor, la cantidad de visitantes tanto nacionales y extranjeros se incrementa y eso obviamente nosotros a lo largo de toda esta semana a través de un plan que fue lanzado, el plan vacación agosto 2024, tenemos todas las consideraciones preventivas y reactivas, operativas necesarias para poder garantizar lo ya mencionado. Nosotros como gobierno del presidente Nayib Bukele hacemos un atento llamado, es importante reconocer que más allá del despliegue operativo, reactivo y por supuesto de prevención que tenemos en todos los puntos de interés, es importante reconocer y exhortar a la población que es también una responsabilidad o una corresponsabilidad de cada uno de ustedes, la seguridad de sus comunidades, de sus familiares y por supuesto de sus familias también es responsabilidad. De esta forma los invitamos a que verifiquen o hagan las verificaciones técnico-mecánicas respectivas de sus automotores antes de disponerse a salir a carretera a visitar estos sitios de atracción. Por supuesto también las verificaciones necesarias en las condiciones en las que sus hogares quedan, el tema de las válvulas del gas, las conexiones, etc. Ya mi compañero, el director de bomberos ampliará un poco más sobre estas recomendaciones y otras más. Las recomendaciones también en carretera es sumamente importante para nosotros recalcarlas, el no consumo o ingesta de bebidas alcohólicas o otras sustancias que puedan alterar la conciencia en la conducción, por supuesto el respeto de los límites de velocidad. Obviamente también la no distracción bajo ninguna circunstancia o factor que pueda hacer que desviemos la atención total y la concentración de la vía. Y por supuesto estar pendiente en cada uno de estos lugares que visitamos de nuestros familiares y sobre todo con mayor énfasis los menores de edad y los ancianos, por supuesto. Nosotros esperamos ya el día lunes y martes actividades también de tipo religioso en el marco de las festividades del Divino Salvador del Mundo, por supuesto en el Centro de San Salvador. Mantendremos una operatividad incluso mayor a la que hemos tenido durante toda esta semana y al final esperamos convertir a través de todo este gran esfuerzo del gobierno del presidente Ranji Bukele, convertir las estadísticas en algo positivo y hacer y garantizar que la población pueda recordar esta vacación como una fiesta y no como una tragedia. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Señor director general de protección civil, colegas bomberos, equipos tácticos de la dirección general de protección civil, amigos de la prensa, señoras y señores tengan muy buenos días. Continuamos en el marco del plan que se está desarrollando sobre las fiestas agostinas en nuestro país en donde muchos salvadoreños y muchas personas extranjeras deciden visitar nuestras playas, es decir, todos nuestros centros turísticos, el campo de la feria, actividades religiosas, etc. Estamos dando el seguimiento y el cumplimiento a lo mandatado por nuestro señor presidente Nayib Bukele en generar las condiciones de seguridad. Y quiero enfocarme en este momento en todas las inspecciones que como cuerpo de bomberos, equipos tácticos de la dirección general de protección civil estamos desarrollando en bares, restaurantes, hoteles, hostales, en donde estamos haciendo estas verificaciones, es decir, estamos identificando que tengan señalizado toda la infraestructura, es decir, que no estén lugares sin identificar el riesgo. Por ejemplo, donde están los paneles eléctricos debiese tener una identificación de riesgo eléctrico, que las rutas de evacuación estén libres, es decir, que estén despejadas para que al momento de evacuar, ya sea por un incendio, por un sismo o por algún otro evento, debiesen permitir el egreso de las personas, es decir, todos los medios de egreso debiesen estar en esas condiciones. También estamos identificando y constatando que las brigadas que como mandata la ley de riesgos laborales, como primeros auxilios, evacuación e incendios, debiesen tener esos atestados en donde comprueben que han tenido estas capacitaciones con el objetivo de que si hubiese un incidente al momento de estar todas las personas que han tomado a bien visitar ese centro, tengan esa rapidez, esa agilidad para poder generar esa respuesta y evitar que estos incidentes continúen. Es más, que pudiesen generar algún incidente importante en las personas que están en ese momento. Asimismo, estamos verificando las cocinas en los restaurantes, en donde incluso la norma lo tipifica como incendios tipo K, porque generan una complejidad al momento de extinguirlo, es decir, todos los aceites vegetales y animales que se utilizan en la confección de alimentos, es complicado poder extinguirlo. Entonces estamos verificando las campanas.